Bueno, este año hemos llegado a la décima edición, sobre todo agradecer a los patrocinadores, a la BBK, a la Diputación Foral mediante su Departamento de Cultura, al Gobierno Vasco y todos los organismos que han participado durante estos diez años patrocinando y apoyando el Salón. Y en esta ocasión también agradecer a Frederick y a la Oficina de Negocios en Bilbao de la Embajada Belga poder contar con esta exposición tan interesante. Sí que hay que recordar que la exposición está en francés, pero lo importante es que la exposición muestra imágenes que en el caso del cómic son los dibujos una de las partes más interesantes. Nos gustó la exposición puesto que nosotros también tenemos en Getsho un par de pilares muy importantes como son el festival de jazz y el festival de blues. Y las burbujas de jazz y blues de esta, como se titula esta exposición, pues hacen un poco el refuerzo de nuestra programación de jazz y de blues que son estos dos festivales. Bueno, ya veis que estoy un poco ronco y ya me podéis perdonar. Sin ánimo de alargarme demasiado, como se ha dicho, este año vamos a contar nada más y nada menos que con 42 dibujantes provenientes de la mayoría de otras partes del Estado, aunque vamos a tener tres premios nacionales de los cuales dos son vascos y uno de ellos recientemente elegido, un vipuzcuano, como es Santiago Valenzuela que le dieron el premio hace unos escasos, una semana aproximadamente, con su capitán torreno que, vamos, esperemos que el año que viene nos toque, ya que estamos en esta tierra, a un dibujante vizcaíno y que los hay muy buenos. Y luego del exterior, pues va a venir Nancy Peña, que en este momento es una de las dibujantes más importantes que hay en Europa y es curioso porque empieza el mundo de la mujer a incorporarse al cómic y a las ventas. Ella es francesa y en el mundo francófono, pues la verdad es que las ventas del cómic es una cosa, es un producto que se consume semanalmente, que ojalá pudiéramos decir lo mismo aquí. Y como bien decía Federico, es un producto y como tal hay que apoyarlo también para que los dibujantes puedan vivir de ello. De hecho, el premio nacional lo decía, que en principio no se plantea ni siquiera vivir de momento del cómic, pese a que ha tenido este premio. Luego también comentar, estoy comentando un poco un esbozo por encima del dosier que tenéis, no me quiero alargar porque el dosier es francamente largo y veréis que las actividades día a día son interminables ya que va a haber un montón de mesas redondas. Durante el viernes y el sábado encuentros con todos los autores y dentro de estos 42 autores los seguidores van a tener posibilidad a diferentes horas en los estanes de firmas del salón de acudir donde está su dibujante favorito y que les haga una caricatura, que les firme, que les dedique el libro que les lleven. Es decir, en ese 2.500 metros cuadrados que es la carpa del cómic en la plaza de la estación de las arenas es un verdadero, un meeting pot, como se dice ahora, de este caso el mundo del cómic en el cual se interrelaciona al dibujante, es un dibujante que puede ser muy famoso y premios como puede ser Paco Roca con un seguidor que puede tener de la calle, que puede vivir en la calle Amistad y en las arenas, ¿no? Y amablemente seguro que es atendido por el dibujante. Luego en cuanto a los homenajes, y eso sí me gustaría resaltar, vamos a hacer los dos homenajes. Otro, una editorial que está en Bilbao, una editorial vizcaína, la editorial Astiberry que cumple 10 años en este mundo tan azaroso como es el cómic y que la editorial Astiberry, en el homenaje que realizaremos el próximo viernes a las 11 y media de la mañana en el propio salón, es un humilde homenaje, simplemente es un recuerdo de hecho y del salón. Y la editorial Astiberry, trabajando poco a poco, se ha conseguido consolidar como la segunda editorial a nivel estatal del mundo del cómic, seguida de la editorial Norma, que está muy en manos también de la editorial francesa, pero auténticamente de aquí es la editorial Astiberry y que cumple 10 años y nosotros queremos apoyarles. Y ellos también apoyan al salón que nos van a brindar una exposición con las obras que han editado más importantes, ya que ellos han editado libros de Paco Roca, libros incluso del último que se ha llevado el cine, el último cómico, que es el de Arruga, sobre un poco la amnesia, etc. Y luego otra exposición a un veterano, en este caso es a Josep María Berenguer, que todos recordaréis que fue el editor hace ya cerca de 30 años de la revista más ácida y superviviente hasta el final, que ha sido el Víborat, y él es el editor de la editorial La Cúpula, que también mostraremos una exposición de todo el recorrido a La Cúpula durante sus 30 años, además de esta exposición de burbujas y jazz, con lo cual creemos que vamos a tener una muestra muy importante de lo que se hace en el mundo del cómic. Y no me gustaría dejarme fuera, que normalmente, como se quedan fuera del salón, solemos hacer unas actividades paralelas, y el lunes que viene se inauguran las exposiciones en bares de Ghecho, así como en el Puente Colagante, el Puente de Vizcaya, es una exposición de Víctor Santos, que es de gran formato, y esta exposición permanecerá hasta después del Puente de la Inmaculada, la inauguraremos el lunes que viene, a las 12 de mediodía, y es una exposición que se ve por muchísima gente, que es gente con él, o se contabiliza como que hay gente que acude al salón, pero que sí que se ve, incluso los turistas que se acerquen a Ghecho durante el largo puente, acueducto, o lo que sea, que vamos a tener en diciembre. Con lo cual, yo creo que básicamente he hecho un esbozo de lo que vamos a tener, luego sí me gustaría también decir que vamos a tener 82 estanes de venta, en el cual se pueden ver las novedades, se pueden comprar incluso esos ejemplares que hemos perdido cuando éramos jóvenes y ahí están, y mantener relación con editores. Y finalmente decir que el domingo es el día que dedicamos al género, un género que es importante en este momento, que tiene muchos seguidores, que es el manga, y el domingo se celebrarán juegos, karaoke, etc., que están destinados a este público y a estos seguidores, que es un sector amplio dentro del mundo del cómic. Y bueno, no quiero alargarme más, y nada, simplemente brindaros a que si queréis hacer alguna pregunta en concreto, o cualquiera de nosotros, pues aquí estamos dispuestos. Gracias.